Donald Trump llega a la corte de Manhattan para comparecer y es arrestado. Aunque todavía no han sido revelados los cargos contra el expresidente, varias fuentes han amputado que podría ser una treintena. El expresidente de Estados Unidos llegó a compadecer este martes ante un juez para escuchar los cargos que le impute la Fiscalía de Nueva York y fue arrestado al ingresar a la corte. El presidente llegó ante el juez para responder por un supuesto pago irregular en 2016 a la actriz de cine para adultos, Stormy Daniels, para que no hiciera público un encuentro sexual que mantuvo en 2006 que él niega. Aunque todavía no han sido revelados los cargos contra el expresidente, varias fuentes han amputado que podría ser una treintena, todos ellos relacionados con el supuesto pago irregular de 130 mil dólares a Daniels. El expresidente se entregó este martes ante una corte de Nueva York para ser procesado en relación a una investigación por esos supuestos pagos por silencio, donde quedó bajo arresto y bajo custodia policial antes de su próxima lectura de cargos. Se espera que Trump se le tomen las huellas dactilares como parte del arresto, aunque aún no está claro si se le tomará la foto policial. A continuación lo llevarán a una sala de tribunal, donde será procesado una comparecencia que se espera que sea rápida y rutinaria, pero que representa un momento surrealista e histórico en la historia de Estados Unidos. No se espera que Trump sea esposado después de su arresto, ya que permanecerá bajo protección constante de las fuerzas del orden. Mientras se dirige al juzgado, Trump publicó en tour social dirigiéndose al Bajo Manhattan, al Palacio de Justicia. ¿Parece tan surreal? Wow, me van a arrestar. No puedo creer que esto esté sucediendo en Estados Unidos. Mala. Mientras su equipo legal navega por la logística de su lectura de cargos, el expresidente Trump expresó en privado su interés en que le tomaran una foto policial, incluso cuando otros dijeron que era poco probable que finalmente sucediera cuando él estuviera dentro del edificio del tribunal penal de Manhattan. Trump y su equipo vieron el procedimiento legal de hoy a través de la lente de una forma de beneficiar su campaña en 2024, se jactaron de la recaudación de fondos y deliberaron sobre las opciones de mercadería. Una foto del registro del expresidente fue vista como un beneficio para algunos por eso. La campaña de Trump está ofreciendo a sus seguidores una camiseta con una foto policial del expresidente creada digitalmente por una donación. La oficina del fiscal del distrito de Manhattan investiga a Trump en relación con su supuesto papel en un esquema de pago de dinero por silencio y encubrimiento que involucra a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels y que se remonta a las elecciones presidenciales de 2016. Trump se enfrenta a más de 30 cargos relacionados con fraude empresarial por este caso. Es la primera vez en la historia de Estados Unidos que un presidente o expresidente se enfrenta a cargos penales. Eso por sí solo lo convierte en un hecho histórico, pero Trump lleva pocos meses en su tercera candidatura de la Casa Blanca y su caso penal pone la campaña presidencial de 2024 en una nueva fase, ya que el expresidente prometió seguir presentándose a pesar de los cargos penales. Sin duda, un tema que está causando revuelo por todas partes e incluso en las redes sociales. Pero cuéntanos, ¿tú qué piensas? Y para más contenido no olvides suscribirte, regálanos su like y no olvides visitar www.debate.com.mx.